Volvemos aquí a nuestra esquina neutral de la sección técnica de la noche boxeo de marca TV. Como prometimos la semana anterior, vamos a hacer las defensitas de desvíos de los directos al cuerpo. Cuidado con esto, que es una técnica defensiva pero que tiene su peligro. ¿Por qué? Porque separamos bastante las manos de nuestro rostro. Hay que tener mucho cuidado. Desvío, 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 desvío. Pasamos al gimnasio y vamos a ver qué se cuece con esto. Aquí, en la noche de boxeo de marca TV. Bueno, vamos a ver cómo evitamos los directos al cuerpo. En lo vamos a trabajar con los desvíos, procurando no mover demasiado los codos. Primero, e importantísimo, es una defensa de mucho riesgo. ¿Por qué? Porque separamos bastante las manos de la cara. Vemos cómo nos está tirando el directo de izquierda al cuerpo y le vemos cómo desviamos con la mano atrasada. Ahí. Vemos cómo nos tira el recto de derecha y cómo desviamos con nuestra mano adelantada. Veamos unas posibles contras. Sobre su recto de izquierda, yo desvío con derecha. Desde ahí, iría inmediatamente con mi directo de derecha. O sea, sé que contraataco con la misma mano que desvía. Eso es. Ahora vemos cómo el recto de derecha, desvío con mi mano izquierda y desde ahí, le contraatacaría con mi crochet de izquierda. Sobre el recto de izquierda, inmediatamente después que le bajo su mano, le conectaría un directo de derecha al rostro. Esto sí es un golpe contundente. Tiene su complicación, pero es una de las defensas y salidas de contraataque que más nos gusta. Bueno, hasta aquí las defensas de los directos al cuerpo. Vamos a dejar por un tiempo el trabajo al cuerpo y la semana que viene volvemos. Lo prometido es deuda con defensas combinadas. Si en la anterior semana trabajamos el bloqueo con el caballo en defensa combinado, hoy vamos a trabajar el bloqueo con la esquiva rotativa y salir pegando. Pero para eso nos tenéis que esperar unas semanitas, siete días. Aquí os esperamos a todos en la noche de boxeo de marca TV.